Música La plaza de Bojita Donde cantaba mi guajara Con mi familia de Andalucía Ay, si quiere venir, tú vete, tú vete, tú vete Si no, dime que te vas a dar Ay, no te vete, ay, la puerta, ay, la puerta, niña, la puerta Como un cándaro de agua Ay, me tengo que preguntar Que Dios quisiera Ay, no te vete, ay, la puerta, 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 ay Mirad Ay, mamonito Martínez Ay, se lo clave a mi novia cuando la gato y no viene Ay, fíjate a Dios que me muera Y pa' aquí quitarme un enemigo Y por qué si sigo viviendo Te juro que me parte de vos Que ni te pites ni te laves, que ni te pongas como vete Que hasta que no venga mi Antonio, que de la feria carbunque Y por qué si sigo viviendo 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 Y por qué si sigo viviendo